Hey pues que manejaba gente, yo soy Marco Estranradito Esperando que estén muy bien Están aquí en lo que es este, el blog del Deivernet Y pues, el mejor video en el titulo es de ver aquellos juegos de los cuales Nos han sido nostálgicos, nos han agradado Y hoy tenemos un gran cariño de todas las antiguas Sin más preámbulos, vamos a comentar ¿Qué tal Sabanduchis Gamer? Yo soy Draco Y hoy te vengo a recomendar un juego que se llama Tortugas Ninja, las adolescentes mutantes ninja tortugas Tortugas Ninja los mismos mutantes como el de Marte Nanga Mutante Ninja Turtles Y se llama Tournament Fighters, es el torneo de pelea de las Tortugas Ninja Que salió en esa consola de Super Nintendo La verdad es que este juego de las Tortugas Ninja es bastante bueno Tenemos, ya sabemos, a las conocidísimas Tortugas Ninja Y otros personajes que nos salen por ahí Que están entreteniendo, entreteniendo este juego Que la verdad es bastante bueno, te lo recomiendo Las Tortugas Ninja Y pues, con los nuevos ataques, golpes especiales de cada Tortuga Ninja De Donatello, de Leonardo, de Raphite y de Michelangelo Y que también puedes jugar con los personajes como Shredder, Sprinter, Stacy Kay Y pues, los demás personajes que conocemos de la saga de las Tortugas Ninja Es un juego de peleas que es entretenido Tiene su nueva historia Es bueno y tiene momentos especiales cada personaje Yo te lo recomiendo las Tortugas Ninja La vez que es un juego que vale la pena probar Darse una probadita y sentarse a jugar con él Con sus poderes especiales Obviamente no vas a esperar algo como King of Fighters O como Fighter 2 O como Mortal Kombat Porque es un juego de la consola de Super Nintendo Pero las Tortugas Ninja Pero las Tortugas Ninja Tournament Fighters La verdad es que es un juego que vale la pena merecerse Y que ojalá, ojalá que en la actualidad Como lo vimos este En... 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 Mortal Kombat Que por ahí salieron las Tortugas Ninja Pues ojalá vuelvan a salir estos cameos En ciertos juegos de pelea hoy en la tele O que saquen su propio juego Con las Tortugas Ninja Obviamente de aquí La verdad es que se lo merecen Y la verdad es que El juego de pelea es que yo te recomiendo Que pruebes de las consolas Super Nintendo La verdad es que las Tortugas Ninja Tournament Fighters Que la verdad te vas a entretener Te lo recomiendo A saber Ya sé que por ahí está Killer Insti Ya sé que por ahí está Mortal Kombat Trilogy Muchos juegos más Pero Una oportunidad de probar Juegas Ninja Tournament Fighters Yo soy Dracon Y nos vemos a la próxima En otro vlog Bye bye Y bueno como ya lo vieron Pues... Hoy toca ver este increíble tema Yo este fue uno de los títulos De los cuales Ya le he hablado sobre uno de ellos Sin embargo Este... Pues voy a resaltarlo Es... 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 Es un título de que la verdad Es entretenido Obviamente es difícil Uno de los títulos principales Que es... 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 Teco que... Es... Es... Es muy entretenido este título porque, eh... Que si tienes que aplicar lo que son balls de Montности öchimas en a la parte... De... ...de entrenamientos Y si te quieres especializar en un cierto personaje �重 Luck Debes practicar con el Porque si nada más que vas al título Eh... Eee... Eh... Títar A, títar D... X... y griega no te va a funcionar, porque hay jefes de los cuales debes de saber como estudiar para ver todo mínimo y saber y defender, si estaban viendo ahí unos gentes, ahí hay un gentes mínimo no soy la quinta maravilla jugando este titulo y la verdad que me lo compre mínimo hace unos 2 días entonces no tengo mucha práctica la verdad, y pues la verdad que esta muy entretenido te lo recomiendo siempre y cuando no te estreses muy rápido, porque le digo no a lo largo y ancho de los combates en el nuevo arcade sino en el jefe final, bueno los 2 jefes finales que es Jin, Tama y Atacero estos 2 jefes la verdad son muy dificiles, Jin, Tama por el aspecto del cual el daño es el doble del que te proporciona y tu chico sabe cubrir muy bien, pero se los puedes contrarrestar, y hasta que la parte de que te hace el doble de daño este jefe la verdad que le puedes dar golpes y no, te los bloquea absolutamente todos en cambio el te da un golpe y ya la dice gorro porque te va a dejar golpeando y golpeando y golpeando y no te va a dejar tocar el piso, hasta cierto momentito te va a quedar la ya bien corta, bien cosita pero esta muy entretenido el titulo la verdad que te da bastante entretenimiento, yo mínimo la aventé una hora jugando estoy intentando este, pasar todas las fases porque son alrededor de este combate y cada combate tiene 2 rounds, entonces si es muy bien pretenido a diferente de lo que fue Tekkenpast Coleman en 2, en este caso Tama es un solo luchador en cambio en Tekkenpast que tu tienes algo, es un poco de ventaja en este tipo de Tekkenpast 6 o Tekkenpast 6 perdón, es que si esta dificil, pero no imposible yo se los recomiendo la verdad que tiene un buen juego, yo lo habia jugado pero ya tiene tanto tiempo por ahi del 2012, ahi no se si oyeron ni no listo, pero bueno, este por mi parte este seria todo un poco, es una sesión de mía, se cuidan, se protegen y nos vemos hasta la proxima y felices juegos, adios y que tal bandita como estan? yo soy Podor Latino y pues bueno que se creen en este blog mi juego de peleas que recuerdo con mucha nostalgia, mucha alegría pues es un juego de 1994, hace poco y salio, bueno, es una historia a mi media rara se llama, vamos a empezar por el nombre, se llama Killeristic no se, no ha sido muy muy famoso, de hecho no fue muy famoso por ahi hubo una, este, como se llama, una adaptacion en el 2013 hace poco, hace casi, hace 9 años, este, ahi osea no la rompio como Mortal Kombat porque para allá voy, resulta que era la competencia en ese entonces de Mortal Kombat prácticamente se dio una a la para, entonces pues bueno, se armó y un marketing era mejor todos sabemos perfectamente, hoy en día que la rompio Mortal Kombat sin embargo, para mi gusto, este juego pues a mi me gustó mucho porque me, no se, tenia ese algo que no se que, no dijeron por ahi y me atrajo mas que Mortal Kombat, a pesar de que Mortal Kombat pues tenia como que esa, la primicia de hacerlos, Babality, Fatality, ese desmadre era como que, ahm, de cierto modo mas sangriento por asi llamarlo pero a mi me llamaba mas, eh, los personajes pues era un morrito, un pincho morrito me llamaba mas la atencion, este, el tema de, de, de los personajes como se veian la jugabilidad, eh, si mal no recuerdo, pues chingo de años, antes digan que me acuerdo este, era un poquito torpe comparado con Mortal Kombat, que yo recuerde eh, que a lo mejor igual es la informacion esta transversada, pero, que yo recuerde la, el modo de juego si era un poquito torpe, por eso yo creo que tambien no fue muy, muy, muy eh, muy, muy, no avanzo mucho como Mortal Kombat, para acabar pronto entonces, este, bueno, resulta que este juego de Killer Instinct, la franquicia tiene el mismo nombre, eh, lo iba a sacar para Ultra, Ultra 64, me parece es mas que tengo el dato, lo revisamos, de Ultra 64, este, y pues bueno, resulta que se rompió la tradición de sacar solo juegos para consolas y, pues, dijo, pues vamos a aventarlo para Arcade no chingues mal, y lo aventaron, ¿no? ese, ese año, entonces, eh, fue un juego que yo recuerdo con mucho cariño eh, eh, lo recuerdo muy, muy, tengo muchos recuerdos, porque este, yo lo jugué en Super Nintendo y, y, reitero, o sea, fue el juego que a mí me, me movió mucho, me gustaba más indiscutiblemente que, que Mortal Kombat pero, siempre me daban de la madre, ¿no? era un borrito y, no era tan vago como mis hermanos pero, este, eh, si, 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 me, 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 me llegó a gustar mucho, lo, 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 y eso lo recuerdo con mucho cariño porque, lo jugaba a escondidas, o sea, así como que no me querían dejarlo jugar precisamente porque era para mayores de edad este, el tema de la sangre, no, no recuerdo que tan sangriento estaba, aunque si estaba ligeramente por ahí medio medio ensangrentado, pero resulta que, este, que por eso como que no me lo querían dejar jugar mucho aparte de que el juego, si, si, si mi memoria está correcta, no era de nosotros, era prestado y si mal no recuerdo, lo había prestado un tal Olaf, creo que era él, creo, no estoy seguro este, pero bueno, esa ya es otra historia, es un amigo, era un amigo de, de, de Dracon precisamente de la, bueno, ya, esa es otra cosa, pero este, eh, eh, si, si me recuerdo, es, es bueno, era por ahí por eso también como que no me lo querían dejar, no me lo querían prestar mucho porque pues trataban de cuidarlo, ¿no? siempre nos, nos inculcaron ese tema de que, este, eh, lo que no es tuyo, tienes que cuidarlo al doble, porque obviamente no es tuyo, ¿no? lo que es tuyo, cuídalo muy bien, pero lo que no, lo que te has prestado, cuídalo al triple porque no sabemos el afecto que se le tenga, más allá de lo costoso que pueda ser el afecto que se le tenga a lo que te hayan prestado, pero bueno, eso ya nos estamos desviando, pero si, ese, ese, ese juego precisamente por ese tema, eh, lo recuerdo mucho y me agrada mucho, así que si no lo han jugado, que dudo mucho que toda la chaviza lo haya escuchado hablar a pesar de que salió ahorita, hace, eh, volvió a salir en el 2013, porque no, no ha sido un juego que haya hecho un boom, pero, eh, pruébenlo, pero el arcade, eh, el arcade para que vean cómo, cómo jugaba uno antes en esas épocas, pero pues bueno, bandita, yo soy Poder Latino, nos vemos en este siguiente vlog, bye bye. Pues bueno, esto fue todo en los vlogs de GamerMex, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos dé lag a la hora de jugar, recuerda vernos en Facebook, en la Taberna del Gamer, todos los lunes y los miércoles para ver a Mongoose, yo me despido y nos vemos hasta la próxima, bye bye, felices juegos. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos.